bueno chicas pues para multiplicar nuestro jabón solamente vamos a necesitar estos ingredientes ya conforme vayan viendo el vídeo voy a ir diciendo las cantidades de cada cosa de cada ingrediente chicas si pueden notar no es mucho lo que vamos a necesitar muchachonas espero y sea de su agrado bueno pues aquí ya estoy rayando mis dos barras de jabón las estoy rayando con este rayador que se se raya más finito chicas y se lleva menos tiempo al deshacer deshacerse perdón bueno pues aquí le voy a estar agregando lo que es medio litro de agua a temperatura ambiente vamos a a vaciarla y vamos a estar agregando cinco cucharadas de azúcar chicas ahí mismo y lo vamos a llevar a baño maría recuerden son cinco cucharadas de azúcar como quiera aquí abajito les voy a estar dejando las cantidades muchachonas bueno ahora sí vamos a llevar a baño maría para poder deshacer nuestro jabón y seguimos con el reto muchachas este vamos a llevar ya que el agua está muy caliente nuestra estufa pues ya vamos a llevar esta mezcla a baño maría para poner la baño maría chicas aquí yo ya voy a estar mezclando para que se vaya deshaciendo nuestro jabón les digo en cuanto a lo del reto este pues siento mucho lo que le está pasando a mi amiga michelle espero que pronto se recupere su esposo perdón ahorita que le voy a estar agregando en 50 ml de agua voy a estar agregando una cucharada de maicena copeteada chicas y la vamos a estar disolviendo en el agua para después agregarse a la mezcla sigo con la de michelle este yo sé que dios está con ellos y el resposo pues se va a recuperar muy pronto confío en dios y sé que michelle pues tiene mucha fe por lo pronto chicas hay que darle mucho ánimo a ella que es la que está ahorita un poco más tensa obviamente yo no digo que el señor no se sienta mal pero pues ahorita ella en su estado que en el estado en que ella está pues es muy difícil para ella este le mando un fuerte abrazo a michelle denle palabras de ánimo por favor hay que acompañarla en su dolor en su tristeza y pues se los agradecería mucho ella chicas y pues yo me siento triste no he querido mandarle mensaje porque pues no no quiero interrumpirla no quiero que ella se sienta mal ella tiene sus cosas y pues yo no he podido mandarle whatsapp pero espero que se encuentre muy bien yo sé que con la ayuda de dios ella va a estar bien y su esposo pues también ahorita como está muy avanzada la ciencia pues va a estar bien el señor bueno chicas pues aquí seguimos le voy a estar agregando dos cucharadas de bicarbonato y vamos a estar mezclando perfectamente este por favor no me la dejen sola michelle este día con día mandenle mensajitos ánimo de ánimo perdón para que ya tenga fuerza para seguir este la quiero mucho yo a ella por tanto apoyo que me ha dado este bueno ahora vamos a seguir mezclando chicas miren ahí está muy espesa la mezcla ya aquí le voy a estar agregando una cucharada de crema corporal yo estoy utilizando esta ya había hecho un vídeo sobre esta crema chicas sale muy buena vamos a estar agregando y vamos a seguir disolviendo y pues y pues siguiendo con la de michelle pues mañana espero poder mandarle whatsapp espero no interrumpirla y pues no no quiero que se sienta mal ella este bueno voy a seguir agregando 100 ml de alcohol igual vamos a ir disolviendo chicas y pues seguimos con con las recetas para economizar chicas este creo que si es muy buena idea estar multiplicando chicas pues como les digo y siempre se los voy a repetir en los vídeos es para ayudarnos a economizar un poquito más chicas a estirar nuestro dinero un poquito más este ya que pues con las mezclas la verdad sinceramente si si nos ayudamos bastante mucho 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 nos ayudamos gastamos menos chicas bueno aquí tengo yo estos moldes este es masajeador chicas ese lo compré precisamente para hacer unos jabones para mis hijas este bueno yo tengo esos y voy a ver si me falta voy a poner otros más que tengo uno ovaladito que es uno rosa de silicón ese me encanta porque sale el jabón rápido no no se batalla nada este y si no alcanzo pues voy a utilizar unos recipientes que tengo para los jabones bueno vamos a rellenar estos primero voy a vaciar aquí en esta vasita para poderlo vaciar en los moldes porque como que se me complica las agarraderas de la de la vasija este pues están flojas se me ladean así que por eso voy a estar vaciando aquí y ya lo voy a estar vaciando en los moldes chicas creanme que salen muy muy buenos estos jabones chicas muy buena forma de economizar de de pues de estirar un poquito ya que con eso pues nos va nos va a rendir mucho mucho chicas la verdad si nos va a rendir miren de este es un poquito más grande ese este ovaladito perdón este de masajeador es un poco más grande que los los otros los otros son más delgaditos y son redonditos me gusta este de masajeador les digo porque yo lo compré para mis hijas les pido una disculpa estaba entrando una llamada pues tuve que cortar chicas bueno como les digo ese esa de masajeador lo compré para hacerle unos hacerles unos jabones a mis hijas y les gustaron a ellas pues dije se los voy a realizar pero pues bueno ahorita lo voy a estar utilizando en estos jabones como ven aquí voy a utilizar el que les platiqué de silicón ese me gusta mucho porque no no se pega no se batalla no sale fácilmente y pues bueno voy a estar llenando ese y creo que me queda más voy a estar agregando en otro recipiente ya voy a agregar lo último que me queda de mezcla en este recipiente chicas en este es en el que había hecho bueno que hago casi por lo regular los demás jabones en barra muy buen muy buena idea chicas porque sale fácilmente ese lo compro en en unas tienditas donde venden plásticos donde venden vasijitas para bueno pues refracté no más bien como les dicen viandas o no sé cómo les digan en donde viven ustedes chicas bueno aquí le voy a estar agregando alcohol le voy a rociar alcohol para lo que es la espuma para que no se haga se deshagan más bien las burbujitas que no le queden burbujas chicas créanme miren cuánto salió de jabón salieron muchos jaboncitos así que ya me faltan moldes chicas creo que ya voy a estar comprando moldes de silicón que son los que quiero ya desde ya tengo rato que quiero esos moldes pues bueno voy a terminar de rociar el alcohol el alcohol como les digo es para que no queden burbujas chicas a veces se me olvida y no les pongo pero ahorita sí sí me acordé y se lo estoy poniendo ya vieron salieron tres grandes aquellos cuatro redondos este y el ovaladito déjenme limpio aquí que se me como que el molde está un poquito ladeado y voy a limpiarle porque se me se me salió del molde citó y le voy a estar limpiando voy a tratar de levantar un poquito la esquina porque como que está caído entonces para que se pueda levantar y se pueda acomodar luego le voy a estar poniendo el pedacito abajo bueno ya que sé que envuelvo con ustedes chicas miren pues aquí está esto fue lo que nos salió como les digo si nos ahorramos bastante chicas con solo dos dos barras de jabón de 120 gramos miren este es el que les digo que me encanta porque sale muy rápido me gusta la forma que tiene de un jabón tal cual un jabón este este salió mucho más grande porque como les digo era ya lo último que me quedaba de la mezcla miren también quedó muy bien y es grande la barrita así que no estoy encantada con esos jabones bueno vamos a desmoldar estos también chicas como ven nos salieron tres siete ocho y este grande pero como les digo ahorita los voy a pesar para que vean cuánto es la cantidad que que me salieron nada más lo que son miren este es qué bonito está la forma del masajeador qué bonito miren chicas quedó hermoso de ese le voy a estar haciendo uno a mi hija un exfoliante un jabón para un jabón exfoliante chicas bueno voy a seguir desmoldando estos y ya les muestro lo que sigue chicas espero y les esté gustando mi vídeo si les está gustando mi vídeo suscríbanse a mi canal regálenme un like suscríbanse quien aún no lo ha hecho chicas regálenme un like y activen la campanita chicas para que les lleguen las notificaciones cada vez que subo un nuevo vídeo gracias por todo su apoyo muchachonas bueno vamos a pesar alguno nada más voy a pesar creo que los más grandes voy a empezar por los más grandes que son los masajeadores nada más voy a pesar esos ya los demás pues ya ustedes van a saber que que ya salió de más miren chicas ay me encanta esa forma que tomó vamos a ver cuánto pesan los tres juntos de ese molde se fijan la forma que tomó hermosa y los otros también chicas los redondos bueno pues ahí está vamos a ver fíjense cuánto salieron muchachonas no 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 estoy emocionada les voy a mostrar cuánto es lo que me salió miren nada más en esos tres son 278 gramos recuerden que habíamos utilizado 240 gramos chicas nada más en estos vamos a recuperarlo de los tres jabones y lo demás ya es lo que nos estamos ahorrando chicas nos está estamos multiplicando un buen miren qué hermosos quedaron y fácil chicas muy pocos ingredientes qué hermosos quedaron me encantaron bueno pues espero les haya gustado mi vídeo muchas gracias por acompañarme el día de hoy que dios me las bendiga donde quiera que estén las quiero mucho les mando un fuerte abrazo y nos vemos en otro vídeo más chicas cuídense mucho bye bye